En relación a las muertes infantiles, se han notificado 263 defunciones en las últimas cuatro semanas. En el 2017 se reportaron 2.121 casos y en el mismo periodo de este año aumentó un 3%, reportándose 2.313 casos. El 73% de las defunciones ocurrieron en los primeros 27 días de vida. No nos sentimos conformes con estos datos estadísticos, entendemos que estos indicadores tenemos que de una manera bajarlos. Las muertes infantiles son las que corresponden hasta el año de vida y se dividen en las neonatales, que son las que se producen hasta los 21 días de nacido. Hasta los 21 días de nacido representa el 80% de las muertes infantiles. Es justamente donde tenemos la gran mayoría de nuestras muertes, es ahí donde estamos haciendo las intervenciones puntuales. Según los médicos, esto se debe a nacimientos prematuros, por lo que las autoridades realizan planes y proyectos para disminuir los indicadores. Estamos fortaleciendo todas las unidades de neonatología de todos, de los principales 21 hospitales de maternidad de todo el territorio nacional. Prácticamente el 70% de nuestras muertes infantiles, que son las muertes neonatales, casi un 75%. Y que además, esos embarazos de jóvenes, adolescentes, también muchas de ellas terminan en embarazos, partos que son prematuros. Y esos embarazos prematuros con bebés pequeños y de bajo peso, por lo regular, producen una alta morbilidad. Si aumenta la morbilidad, o sea, más prematuros, más preeclampsia, más hijos de madre adolescentes, más madres que vienen sin un adecuado chequeo prenatal. Todos esos son factores que influyen en un aumento de las muertes neonatales. En lo que va de año, nosotros tenemos 389 muertes infantiles. Hay otras causas, como infecciones, que a veces el bebé nace con una infección que la madre tuvo durante el embarazo, que no se dio al tratamiento. Mientras, en esta semana se notificaron cuatro muertes maternas en mujeres entre 20 y 35 años de edad, las cuales se encontraban en periodo de puerperio, posquirúrgico y de cesárea. Las fallecidas residían en los municipios de Moca, San Cristóbal, Cevico, Ciato Mayor. En las últimas cuatro semanas se han notificado 20 muertes maternas por provincia de residencia. La mayor frecuencia corresponde a Santo Domingo, seguida del Distrito Nacional y San Cristóbal, sumando un total de fallecidas de 169. En otros centros dicen que tienen un 22% de población extranjera haitiana, la de nosotros es de un 26%. También ellas se complican y también ellas fallecen. De hecho, hay un porciento alto dentro de las mortalidades maternas que es de extranjeras haitianas. Las autoridades de salud informaron que trabajan en conjunto para velar que en el 2019 se sigan aplicando los protocolos y de esta manera bajar estos indicadores. Aris Beltré, Noticias SN.